buenas noches ustedes ya entraron a la plataforma para hacer los ejercicios buenas noches yo estaba interactuando con los compañeros pero ya vino no hay problema bien, bienvenidos a nuestra tercera clase hoy vamos a hablar sobre el alfabet y algunos otros temas que vamos a cubrir later on estoy feliz de ver que muchos de ustedes están conectados eso es genial y espero que hoy en día podamos trabajar en más inglés y aprender algunos nuevos palabras y veremos a dónde nos va a llevar ok, muy bien, buenas noches buenas noches, buenas noches a todos espero que se encuentren muy bien les comentaba que hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que sería el alfabeto vamos a tratar de deletrear nuestros nombres que sería como el objetivo principal de aprender acerca del alfabeto y luego también algunas que otras palabras que vamos a ir identificando con lo mismo que sería el alfabeto pero bueno, antes de entrar en ese tema quisiera saber si alguien tiene alguna duda del trabajo que han desarrollado hasta ahora si ha habido avances o si ha habido problemas todavía con la plataforma o ya estamos al día con todo eso tengo problemas con la plataforma todavía para entrar ok, Carlos Hernández problemas todavía para entrar si, ahora me estoy buscando con la muchacha que me envió la información al principio me dijo que le quedara el nombre, el correo y el teléfono para, me imagino, no sé si ellos me van a poder tal vez luego ingresar y luego darme algún link o algo ok, muy bien, entonces ya están trabajando en ello super buenas noches si, buenas noches este, una pregunta, yo no he podido ingresar a la plataforma todavía ahora me han mandado un mensaje vía whatsapp y la verdad es que quise intentar ingresar pero no no, no, no puede decir de que no he ingresado y ha intentado en computadora o ha sido con el teléfono en tablet ah, en tablet ok a veces quizá puede ser, verdad, que la aplicación ya la pudo descargar, no no, no la he podido descargar, por eso le digo no la he podido descargar ajá, porque si no también lo que podría intentar es hacerlo desde el buscador ingresar desde el buscador porque para el inicio, o sea, para la primera vez que ingresamos para todos se utiliza la misma información, verdad, que sería su correo personal y una contraseña que pues ya se les compartió y que es como una contraseña fijada para todos para poder tener ese primer ingreso ya luego usted podría cambiar esa contraseña si gusta y poner una diferente entonces si no ha podido descargar la aplicación podría intentar hacerlo desde el buscador, o sea, de Chrome o el que tenga en su tablet para que no le cause tanto retraso en el trabajo eso último intenté yo hace poco y igual me tira error, dice que o el correo o la contraseña es incorrecta es incorrecta, ajá, a veces quizá vaya por ejemplo cuando están llenando los datos el correo es el que más tiende a ser problemático o sea, a veces hay alguna letra que no la ponen bien cuando están colocando toda la información en la plataforma así que cuando ustedes intentan ingresar el correo sería como el que más de ese problema muchos siempre dicen que la contraseña pero la contraseña es la misma para todos al principio entonces al principio lo que más puede ser problemático es el correo tal vez que le coloquen un puntito, un espacio, algo ellos, entonces y por eso es que le solicitan eso otra vez cuando se comunican con ustedes pero ajá, y eso sí lo podríamos tratar, Alejandro Hola, hola Sí, Hugo Buenas noches, yo en lo personal ya, yo sí pude, no tuve ningún problema de hecho hoy empecé a trabajar un poco la sección 1 me comentaba la chica que para primero tiene que estar la 1 y la 2 hecha espero trabajar mañana en la noche en eso por si no he tenido mayor problema Super, bueno, Kevin Hola, buenas noches Sí Con respecto a lo que estaban del correo cuando entran por Chrome y ingresan el correo sí, al principio daba que el correo está inválido pero al correo envían una notificación para validar el correo y de ahí volvés a entrar Ah, o sea que también podría ser de esa forma o sea que al correo le cae a uno una validación ahí tienes que validarlo y después volver a volver al portal al portal ingresa ya el correo y la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5 y ahí ya ingresas Ah, sí, como dice Kevin, así es Entonces quizá eso sea lo que nos estaba pasando en algunos casos Carlos, no sé si ha revisado su correo No, no ha caído nada Ah, bueno, entonces Ajá, puede ser que el suyo sea un caso como lo que comentaba yo ¿verdad? Que quizá alguna letra no está como debería Pero, bueno ahorita entonces en sí tenemos problemas con Alejandro y con Carlos ¿verdad? Que no han logrado ingresar O Jan, si no sé si iba a comentar algo usted acerca de eso Ah, sí, este No sé si es posible que les mandemos el link porque es el mismo para todos, ¿verdad? Para validar la plataforma Entonces mandar el link al grupo y que lo hagan desde ahí También Supongo que se les sugeriría más fácil También podría ser más sencillo Podría ser eso Sí, porque en el caso de Alejandro para que pueda ingresar desde el buscador ahorita ya más adelante ver si es posible descargar la aplicación Si no, pues igual se puede trabajar siempre un buscador No, en el caso lo puedo descargar, si sé Ajá, sí, porque la mayoría de los sistemas que hay que utilizar son bien sencillos O sea, no hay nada que sea tan complicado de hecho Solo es como seleccionar, algunas cositas de escribir y así Pero, pregunta Ulises tiene una Perdón, perdón, perdón Ulises ha mandado algo al chat de WhatsApp Ah, en WhatsApp Él está dentro de la plataforma Sí, yo tengo una duda Porque yo estuve hoy Ya comenzando a hacer las guías, ¿verdad? Pero tengo una duda con respecto a esa Aquí está A esa pantalla que le mandé Que se refiere a lo del video Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Un momento, ya ahorita me está cargando acá Porque no tengo el teléfono cerca Así que me va a tocar entrar aquí en la compu Ahorita vemos A ver, comenta ¿Qué video? Discussion, post it Tendría que ser un poco más despacio Para ver que empezamos a aprender Pero la cuestión ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues, o sea Ajá, ¿cuál sección? ¿Cuál sección es esta? Esta es la 1 La lección 1 En la parte del video O sea, aquí Tenemos, ya le digo En la lección 1 tenemos Class 1, 2 veces Sería la última Ok En Tenemos Class 1, Class 1 Después I will lie I will lie Jesús es bueno Y el último es el video Tendría que ser un poco O sea, ahí solo O sea, comentarios O qué vamos a hacer ahí Porque ahí Hay unos videos Usted los ve Son como ejercicios Y luego le dice Que usted tiene que hacer Por ejemplo Ellos le resuelven en la 1, 2, la 3 Luego le dice Complete el 4, el 5 y el 6 Entonces fíjese bien En el video Porque ahí Esos ejercicios Usted los va a colocar ahí Las respuestas Si gusta Para no Para no atrasarnos En la clase Yo puedo mandar Al WhatsApp Al grupo Hoy o mañana Como captura De lo que se está haciendo Se está haciendo Ajá Porque ahorita Le voy a mostrar Le voy a mostrar En este momento Para que tengan una idea De lo que está hablando También Yansi De eso Solo que el problema Es que no encuentro Específicamente Ulises Ese Donde sacó la captura Pero bueno Miren A eso se refiere Digamos En la parte Que estamos trabajando Ahorita ¿Verdad? The alphabet Está el video Donde se Se tiene la pronunciación De todo esto También una pequeña Conversación En la que se hace ¿Verdad? Del letreo De los De los nombres Y apellidos Y luego Al final de ese video Se indica Que ustedes Como práctica Deberían Deletrear Su propio nombre Lo pueden hacer A través de un audio Que van a grabar En Bokaroo Y por acá mismo Creo que está La indicación De eso O sea Ustedes pueden ir A esa aplicación Bueno Página Más bien Esa no es aplicación Es una página Bokaroo.com Y ahí se graban O sea De manera automática Casi los Los audios Entonces Ustedes van ahí Le dan grabar Y hacen la grabación ¿Verdad? De su De su nombre Sería Por ejemplo Para Diego Podría ser D I E G O Diego And then My last name Is Enríquez Sería H E N R I Q U E Z Entonces Y eso Ya ustedes Le dan guardar Y lo comparten Acá Eso sería Para esta sección Específica Y así Para todos Los 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 videos Va a aparecer Esta parte Lo que no he logrado Comprender del todo Y que lo estaba buscando Ahorita Es Eso específico Que usted mencionaba Donde Donde dice Video O sea Porque la verdad No sé Se me hace raro Y el comentario Que veo Que alguien Dejo ahí También Se me hace Extraño Que dice Ahí es Ahí es Abajo Abajo En esta es Al final Correcto Aquí Video Ajá Tendría que ser Un poco más Despacio Para Ok Ajá Pero Pero la parte De ahí Exactamente Es eso Lo que nos está Explicando Que tenemos Que grabar No En este En este Lo que se les indica Es Simplemente Déjenme escucharlo Aquí al final Creo que solo es Que coloquen su nombre Creo que en este Lo único que les pide Como práctica Es eso Que coloquen su nombre Ok Oh Sorry Dice It's important Repetir el La 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 And Ok Here We Go Un momento Porque aquí Está hablando Más que Todo Como De la práctica y creo que en este en este en específico no les pide no les piden nada o sea de práctica ahí prácticamente este siempre aparece la parte de comentarios podemos comentar más adelante como que aparece de eso cuando las nec como que tienes que grabar un audio algo así ese es en otra pero en este en específico en la parte final del vídeo y por eso es que me enfoque básicamente en lo último casi siempre él menciona verdad como lo que lo que se debe hacer aquí no indica específicamente una práctica entonces pero esta es la sección que estaban mencionando Ulises que es lo que lo confundió digamos y que habla esto del vídeo pero este solamente es un comentario Ulises de alguien verdad de un compañero quizá de otro grupo pero aquí en esta parte como les comento no indica específicamente cuál es la práctica lo que ustedes pueden hacer es bastante sencillo solo dejar si ustedes gustan practicar solo dejar un comentario como los primeros my name is alba torres o sea porque aquí ustedes se pueden llegar a confundir porque aquí están los comentarios de todo mundo o sea aquí todos los que están tomando el curso básico ahorita están dejando sus propios comentarios y o sea lo importante es tratar de no confundir a los demás verdad dejando comentarios como este porque esto es el problema que puede que puede ocasionarse que dice digamos tendría que ser un poco más despacio por lo que estamos empezando a aprender o sea eso es lo que puede generar es esa confusión que yo me quedo pensando qué es lo que tengo que hacer acá pero como les comento en esta sección 1.1 específicamente no se solicita nada en el que si yo estoy seguro es en el que les estaba mencionando hace un momento en este que es de alfabet aquí sí al final de este vídeo él da las indicaciones en verdad de que ustedes deberán ir a bocaroo y en bocaroo se van a grabar su audio donde deletreen su nombre su apellido entonces estas son las que sí son más obligatorias digamos porque en el vídeo está especificado lo que ustedes deben hacer creo que en este anterior en el may también hay ajá acá también hay algunos donde ustedes deben colocar verdad una pequeña práctica utilizando los pases es entonces pero en el primero si gustan para evitar problemas ulises se puede quedar así o sea para que no nos vayamos a confundir lo podemos dejar así pero esta parte simplemente es o sea un espacio de práctica o sea ustedes lo pueden usar para dejar sus comentarios verdad acerca de las actividades que se solicitan en el vídeo que se hagan no es una cosa obligatoria al 100% o sea no es como que ustedes sí o sí lo deben hacer pero es recomendado que se haga para pues demostrar verdad la participación que se está teniendo también en el programa y como les comentaba creo que fue hace dos noches creo que la noche que empezamos fue que les comenté de eso que algunos manifiestan a veces que al final no pueden obtener sus sus certificados porque no han comentado en estas secciones pero eso no es así para todo o sea hay algunos estudiantes que comentan en el curso pasado me dijeron que nunca habían participado en ninguna de estas cosas e igual así no habían tenido problema verdad para obtener su su certificado siempre y cuando obvio verdad completarán las que si son como necesarias que son estos nobles checks pero en el primero ya que no hay una indicación de qué es lo que se debe hacer mejor lo podemos dejar así o ponemos algo sencillo verdad como my name es y ya comentan su nombre para que no se vayan a estar perdiendo tanto con con los comentarios y lo otro importante es quizá el no pararnos mucho a leer los comentarios de los demás sino que ustedes lo que deben hacer es enfocarse en eso en los últimos 40 segundos del vídeo o si no de la misma traducción que les facilitan aquí a un lado porque por eso se me hace extraño que esa persona estaba reclamando por eso porque en el nivel básico se facilita siempre una traducción ya en nivel intermedio para allá ahí si ustedes ya solamente en inglés todo verdad pero aquí casi siempre se trabaja bastante en español entonces pueden leerlo aquí también cuáles son las indicaciones que se dan para la actividad que ustedes deben desarrollar no sé si eso aclara lo que la duda que teníamos Ulises y está bien gracias ok vale entonces me alegra ver que pues sí verdad aunque sea ahí a trompicones más o menos vamos avanzando o sea con algunas cositas que todavía se nos complican es normal es el primer el primer curso la primera exposición ya más adelante van a ver que ustedes a nada de esto le van a le van a fallar pero sí me alegra saber verdad que estamos estamos haciendo la práctica estamos revisando las indicaciones estamos tratando de ver o sea de qué se trata el programa eso es algo muy bueno pero ok ahora sí vamos a movernos un poquito a lo que sería lo importante para esta noche primero que nada vamos a utilizar una pregunta bastante sencilla la voy a escribir aquí arriba mejor porque se ve en grande ok eso así hasta acá miren how do you how do you hasta aquí donde la tengo esta pregunta significa como tú o sea cuando queremos saber sobre indicaciones o formas en las que las personas pueden hacer algo sí how do you por ejemplo how do you feel sí cómo te sientes how do you drive cómo manejas pero yo esta noche no quiero que me expliquen nada de eso sino más bien quiero que me digan how do you spell your name sí how do you spell your name eso significa cómo deletreas tu nombre bastante sencillo sí ahora tómense un momento para revisar las letras que están en su nombre todos ustedes si hay alguna que se les complique que no se acuerdan cómo se decía la podemos repasar ya ayer verdad les indiqué cómo se pronunciaban cada una de ellas se marcó también aquellas en las que había que tener más cuidado que en las vocales por ejemplo que son a e i o u también en algunas de las consonantes como la h como j k o el caso de r no vamos a decir er sino r t bastante sencillo y para aquellos que tengan y entonces revisen sus nombres y si ya estamos listos si no tenemos dudas con la con las letras en mi nombre lo voy a empezar a a llamar ahorita a ver cómo podemos hacer para deletrear nuestros nombres o sea cada uno va a deletrear su nombre si gusta ¿sería solo un nombre o el nombre completo? ahorita solo vamos a hacer uno porque si ajá si hacemos el nombre completo pueda que nos llevemos todas las clases solamente en esa actividad ajá solamente uno ok do we have any volunteers algún voluntario para iniciar yo ok who is yo daniel 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 ok daniel go ahead how do you spell how do you spell your name sorry how do you spell your name d a m a e l ok seguro que así es yes nos fuimos mal con una daniel i i i y si no me crees cuando ya suba la grabación a youtube ahí te puedes ir y verla dijiste d a n a e l y es i si d a n i e l si i ok super pero igual vamos a seguir practicando ok alguien más que lo quiere hacer ya de una vez yo yo ok ya vamos a ir con todos los yos si tienen el chance de alzar la mano si ustedes saben dónde está esa funcionalidad sería mejor ok jancy ok um y a n c y yancy yancy very nice very simple as well y a n c y a u g o um let's see enrique y o si enrique you're on mute ok ahora sí enrique enrique ajá e m r i q h e u u u u u la u la u no sé si fue porque es que hugo está con todo practicando y ajá ahí está u y very nice creo que creo que el detalle fue que hugo este estaba practicando así que no le logré escuchar la u pero nice ok very nice diego ok o d d i e g o d i e g o vamos a tratar también de hacer como hizo yancy y al final decir también la palabra si cuando terminemos decir la palabra verdad o el nombre en este caso específico digo la palabra porque estoy pensando en la siguiente actividad ya pero ajá decir diego yo digo d e sorry d i e g o diego christian c r u s d u n n estamos seguros me equivoqué en a no va a ver la i como se pronunciaba la i la i la i la i la i entonces sería c r i s i s i i a i a m christian ajá entonces cuidado con la i como les decía las vocales quizás sean las más complicadas de todas porque son las que no se parecen tanto a las de español ok roberto roberto rt o roberto 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 carcamo roberto r o b e r t o roberto roberto ok nice roberto hugo 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 lanza la mano luego la baja y está como que sure maria ok es h u g o hugo hugo muy bien super si lo pronunciáramos como en inglés sería hugo pero igual verdad es hugo super carlos hernández ok ok ya ok ok c a r l o use es es nada más así es sería c a r l o s carlos ok carlos muy bien jose are you ready jose víctor y sería j o c a o c s también s si la s es la c es la c y z es la z si entonces para la para la s es s sería j o s jose aníbal do you want to give it a try aníbal how do you spell your name se me había olvidado de la pregunta que les tenía que hacer how do you spell your name aníbal por eso es que me he quedado callado m i b a l aníbal 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 jorge are you ready jorge yes okay j-o-r-g-e j-o-r-g-e jorge jorge perfect ya lo tenía bien ensayado jorge toda la tarde creo que estuvo ensayándolo okay um neftali n-e-f-t-a-l-i ahi ahí está neftali estaba nervioso okay neftali n-e-f-t-a-l-i muy bien neftali um alejandro let's hear your name maybe yours is one of the longest alejandro okay okay a-l-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i en d r r are 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 no r sino are Sería A A-L I-J-A-N-G-R-O Alejandro Ok, ahora vamos a tener El último chance, vamos a darle A ver Un nombre No tan común, a Onesis O bueno, después Julián Y ahí terminamos y vamos a ir a una que va a ser Un poquito más compleja O sea, por eso vamos a pasarnos ahorita de los nombres Y vamos a ir a una que va a ser un poquito más Más complicadita, ok Onesis Ok, sería mi primer nombre Eso lo había practicado igual Ah, ok P-A-B-L-O Pablo P-A-B-L-O Que viva Onesis A ver, practiquemos con Onesis ¿Cómo sería? Sería O-N-I Perdón, I S S I S Ahí está O-N-E A-S-I-S Ok, Julián Vamos a tener el último entonces, Julián Ok J U L I A M Ajá Se nos enredan a veces, ¿verdad? Esa Más que ahí están las tres Ahí están las tres que son las más enredosas Sí, 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 sí Tengo las tres vocales casi Sí, están las tres vocales que son las más raras Porque la 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 E Pues sí, un poquito más facilito Solo I Y la O O Pero bueno, ok Bien hecho Ahora Ya que tenemos alguna idea de cómo pronunciamos nuestro nombre O sea, no tuvimos tal vez la oportunidad de hacerlos absolutamente todo ¿Verdad? Pero Vamos ahorita A pasar a pasar a pasar a pasar a una actividad un poquito diferente Sí, sí, sí Tiene que ver siempre con el deletreo Aquí tenemos todas las letras Pero lo que quiero saber es también el alcance que podemos tener en términos de vocabulario O sea, las palabras que conocemos con esta letra específica Ahorita voy a llamar a los que todavía no han tenido el chance de participar A ver cómo nos va Ok David Palomo Can I please have a word with A Una palabra que inicie con la letra A So, David Palomo A word in English that starts with A Ok, y lo vamos a hacer deletreado de una vez Sí Letra por letra Lo va a ir diciendo Por ejemplo, alfabet, elefant Ajá Ok Alfabet and airplane Pero vamos a deletrear una Si quiere airplane Porque alfabet sería trampa porque aquí está enfrente Entonces, deletréeme airplane Airplane Ajá A R No A I R P A No, P L A N I Ok Airplane Ahí está Perfecto Airplane Vamos a ver A ver si es cierto Oye El detalle aquí nos va a parecer incorrecto Porque está en En español esta cosa Ahorita lo cambio Muy bien, ya va a estar Airplane Muy bien Airplane Let me see Alejandro Barrera Ahí estaban comentando que faltaba Alejandro Barrera Alejandro Barrera Ahora sí A word in English With the letter B Starting with the letter B Una palabra que inicia con la letra B Vamos a ir deletreando Sí Y después nos vamos a dar cuenta de qué es Salía mejor que el letra de mi nombre Pero igual vamos a buscarlo ahí Ya lo tenía preparado Pero gracias Aníbal Ya estaban ready No sé, no sé una que sea corta Ayuden ahí compañeros Ok Biblia Ok Biblia Dígansele en inglés a Alejandro Dígansele en inglés a Alejandro Para que la trate de letrear Bang Bang Blue Business Azul Bye Ok Alejandro Azul será que la podemos letrear Alejandro Beer Beer ¿Perdón? Ok Entonces ¿Cómo va? Beer 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 Eh Blue Se puso nervioso Ok Alejandro Era nervioso ya Que hace poquito me acabo de conectar Porque venía manejando Pero Sería B L U Algo así Ajá A Uh Así No, 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 sería Ay Y ¿Me pueden ayudar por favor? Y Ahí está Y Y Ok En la primera Para los No les dije La primera palabra Esta significa avión Sí Airplane Para los que no sepan Es avión Blue Es azul Sí Blue Azul A ver Ahora With letter C Con la letra C ¿Quién nos va a ayudar? Será Alfredo Alfredo Hernández A word in English Starting with letter C Spell it Sí Deletréame una letra Una palabra, perdón Que inicie con la letra C Qué difícil Eh Cat Ok Spell it C A T T Muy bien Bastante fácil Esa es una sencilla Cat Sí Eso significa gato ¿Verdad? Yo estaba pensando De hecho En una palabra Que es bien similar A la blue Y que sería clue Que significa pista Ahí estaba una también Pero bueno Cat Gato Súper Ok Ahora Ay que se esté riendo A ver quién se está riendo Daniel se está riendo Pero ya participó A ver Ahí está Fidel Ok Fidel A word Starting with letter D Door Door Ok How do you spell door D Or Or Air 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 Así entonces No Air Air Sí Air Door Sí Air ya les dije que no Air no está aquí Air Como de mirada Entonces Door es una puerta Otra palabra bastante fácil Sí Door Hugo Naya A word in English Starting with letter E Ojos Ellas Ok Eyes How do you spell eyes Los demás Un poco difícil Que me acaban de conectar Los demás Vayan pensando adelantado Sí Porque en cualquier momento Les cae Vayan pensando en palabras Que van a deletrear Bueno Te voy a echar la mano Sí I Dices que te acabas de conectar Es I Sí Y I ¿Y cuál sería la última? Solo la última Te voy a dejar que haga Y I S S Ajá ¿Pero cómo se dice la S? A S Ok Ok Aya Es la Aya No Es I Sí Con la S E E Y E S Eyes Y cuando lo escuchamos así pronunciado De hecho suena como si dijésemos hielo Porque así mismo Cerquita de eso se dice hielo Nice Ok Ahora vamos a Alex Patricio Alex Gámez With F No malas palabras Ya se lo pueden Ok Alex Patricio With F S Pear Face Face Ajá How do you spell face? F A Z A F Faka Faka Nombre Ey Sería Ey Sí Debemos practicar esas vocales Porque faca Yo no sé que sea faca Sino que face Así Cara Muy bien Entonces aquí tenemos Puerta Ojos Y cara Nice Moving on We have G H And I Jaime Ortega Aquí lo tengo allá enfrente Jaime Ok Jaime A word in English Starting with letter C Spell it out Good Good Ok How do you spell it? G No, perdón G G Or G O O O O O O D D D Muy bien Entonces vamos a decirlo una vez más Sería G G O G O O D Ajá G O O D Sí, le quitamos un poquito el sonido que le estamos poniendo de R al final Sí, Jaime Porque suena como or Usted dice como or Sino que sería solo o O O Ajá O Muy bien O Good O Significa bueno Good Ok Letter H A ver, esta la voy a dejar a alguien que quiera Alguien que se atreva con la letra H No le voy a elegir O Happy Happy ¿Quién va a deletrar Happy? Yo Yo That means Ulises, right? Ulises Ok Oh no Carlos Happy H A T T J Ahí está No Japaj Es tu hijo J Se dice Y Y Perdón Y Sí, la J es así Japaj Entonces No, es Happy H H Sorry H A Double P Y O sea, eso de Double P fue lo que les dije ayer, ¿verdad? Que podíamos a veces cuando tenemos eso de que hay doble de una misma letra En lugar de decir OO, por ejemplo, en la del good, digo Double O, dos veces O, sí, o Double P, dos veces P Muy bien Ahora con la I Vamos a ver quién puede hacer la I, déjeme ver, aquí tenemos a Kevin Solamente una regla Kevin, antes que lo digas, perdón Solamente una cosita, no se puede deletrear yo, es la única cosa que no Ok Porque yo sería I Ok English 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 Yes Ok, go ahead, give it your shot A M G L Uy, uh-huh A Se nos fueron las letras No, se nos fueron Ay, 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 ay Ok I F H H Muy bien, debemos tener cuidado con un par de cositas aquí, Kevin O sea, espero que no se lo tomen a mal, sí Primero que nada English Inicia Con E English se escribe así Sí, es con E No con, no con, no con Ok, sí, es cierto Ajá, es así Ahora, la cosa que más, más, más me llamó la atención acá Es esto Eso es una de las cosas que más énfasis me ponían mis maestros a mí cuando estaba en la clase de fonética La diferencia cuando vamos a decir M y N Sí, en, 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 con los labios básicamente están separados En, sí, en Y cuando digo M Así, M M Entonces tú dijiste M Y es en Como si fuese solamente con la lengua nada más que digo la N Sí, así que con eso Sería de ser cuidadosos Bueno Y cabal, ¿verdad? La otra, el otro detallito es que, ajá English es con la E Pero veamos Carlos Hernández No, 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 no Espérense, espérense, espérense Vamos a darle chance a Yancy Yancy, ¿será que nos puede ayudar aquí con una palabra que inicia con I? Hola, hola Ahorita, ahorita, ahorita Con I, ¿verdad? Sí, con I Hierro Y sería iglú Ok, ¿cómo lo hablas? Espérame Ya no me acuerdo I I I G L O O O O Iglú Iglú Sí, iglú Muy bien Y esto es otra Wait, what? Ah, también es que está en español Lo siento Ok, ya dije, ¿qué? ¿Dónde está el error? Ok, entonces tenemos aquí en esta sección Sería bueno Feliz Iglú Súper bien Iglú pues porque de la misma forma, ¿verdad? Funciona en español Ahora La letra J Veamos quién está Salvador Salvador no ha participado hasta ahorita Entonces, Salvador Veamos una letra Una palabra, perdón Que inicie con la letra J Y con J no se me ocurre ninguna Ninguna Le dije que fueran pensando adelantado James Junior Jump James James Jump ¿Cuál sería? Jump Saltar Jump Jump Hay 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 Ajá Hay Ok No, no, perdón A Ok I L Jail Ah, Jail Ok, es la cárcel Nombre, Chele Acaba de salir Acaba de salir Acaba de salir Jail Súper Todavía no es brillete La siguiente Sería con la K Vamos a ver Quién puedo agarrar aquí Tenemos a Neftali Neftali Ok, Neftali Esta es fácil Con la calle Hay un montón de palabras en inglés Ajá, Neftali No, no se me ocurre ninguna En inglés Vamos, Rey Vamos, Rey Si juega Free Fire Ahí está ¿Cuántas kilos acá? El de Morazán Killer King 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 So, how do we spell King? Burger King Ahí está, miren A cada rato lo vemos el sign de Burger King So, how do we spell King? Cool Cool no necesariamente Es con C O Skull Bueno, pero eso es con S Bueno, le voy a ayudar pues Neftali Para que no la piense tanto Sería Besos K Sí Vamos a irnos por esta K I L O Kilo Sí Una bien fácil K I L O Sí, facilito Kilo Hasta significa lo mismo Ok, la siguiente We are going to give this letter It's a very simple letter Julián So, help me with the letter L Life 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 How do we spell life? Julián 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 Él I I I O V O N Lion Ah, ok Era lion Yo escuchaba life al principio Muy bien Entonces, lion Sí, león Súper Muy bien Esto, parte de lo que Por lo que los 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 Estamos desarrollando Esa actividad Como les decía Es para ver, verdad Las palabras que conocemos en inglés Con las diferentes letras O sea El vocabulario que podemos tener Ahorita tenemos aquí Cárcel Kilo Y León Bastante fácil, verdad Aunque Sí, ajá Jail Creo que sí Así es como se escribe Ok Luego Vamos con otras que son bien fáciles De estas hay un montonón de palabras Empezando Ahorita nos va a ayudar Carlos Enrique With letter M Mother M Ok How do you spell it? M M O T H Eh I H R Así No Esas fueron las letras que me dijo Me dijo M O T A I A R Sería Entonces, ¿cuál vamos a reemplazar ahí? Es M O T H I I R R I R Ajá, muy bien Mother M O T H E R Sí, mother Madre Muy bien No necesariamente Mamá Así como O sea, traducirlo a mamá Sino que más bien De manera un poquito más formal ¿Verdad? Madre Porque mom Sería más así tipo mamá También se puede interpretar de esa forma Pero cuando ustedes dicen mother O sea, es como algo mucho más formal Que cuando digan mom, mom O cualquier otro tipo de Como disminutivo Mommy O así Es diferente, ¿verdad? Ok, ahora Yo Let's see Ok Who is yo? Hugo, creo Con Con N, ¿verdad? Yeah Letter N Que empiece con N Sí, que empiece con N Pero ven en inglés o ven en español No sé En inglés Ahí sí ya perdí patada Siguiente Siguiente No sé Venía con No sé No sé No sé No sé No sé Naricita 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 ¿Puedo hacerla yo? No sé Sure, Jansi Give it a shot Ok Notebook Ok N O T I B O O Key 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 Sí, porque Key Key Sí, es Key Notebook ¿Y qué significa eso? El libro Algo así No sé Cuaderno Ajá, como La libreta O algo así Ajá El detalle es Que Esta parte Aquí está lo crucial Donde tenemos el note Sí Book Es básicamente Todo tipo de Libro Ajá Book sería todo tipo de libro Pero la parte del note Es lo que define que es un cuaderno Porque significa que ajá Es donde tomamos apuntes Entonces un notebook Es un cuaderno Súper La siguiente con la letra O We are going to give the chance to Aníbal se está riendo ¿Por qué está riendo Aníbal? Aníbal nos va a ayudar pues Aníbal Sí, sí, sí Aníbal Aníbal Ok, Aníbal With O Ojo Ajá O O O Y O Pero es en español Ode No, estamos buscando palabras en inglés Así que no Older Older Ok, tell me older ¿Cómo se letrea older? O T G E R Wait O T G Dijo G Ajá Y R Pero aquí nos faltó una Se nos fue una un poquito mal Aquí sería H Sí Recordemos H G es la G Y la que estábamos buscando era la H Older Muy bien, entonces tenemos Mother Sí Madre Notebook Cuaderno Y older Que significa otro Otra Ahí dependerá Ok Next one up Es P Letter P Ah, miren Aquí hay alguien que no ha participado Mauricio Sí, bien callado estaba Ok, Mauricio With P Lo tradicional Pupusa, dígale Y esa no tiene Y esa no tiene traducción Ahí se salvarían Ah, de verdad Sí Eh Otra Es el P So, how would it be A P Uh-huh P A S P Past Sí, así, ¿verdad? Ajá Pasado Muy bien P A S T Qué buena Ok, Alejandro Hi Queen Do you have a word Queen, ok How do you spell queen? Queen Q Q A A A N No No Vamos a regresar aquí, ¿verdad? Ok Sería U U Ajá U I I I Sí I Ok I I Tenemos que recordar eso A Es la A Y I Es la I En español, ¿verdad? En español Ok Ajá Pero para la E Es I Queen Y si decimos así Queens Ajá, ¿verdad? La banda Pero queen Reina Muy bien Queen Let me see Si puedo encontrar Ah, Onesis Creo que no nos ha ayudado mucho con esto A ver, Onesis R Remember Una cortita Remember Una cortita Remember Rosa Rose 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 Ok How do you spell Rose R O S I Rose Muy bien Rose Tenemos entonces en esta sección Pasado Reina Y Rosa Super Next one up is S T U Vamos a ver cómo nos va con estas otras S T U Y aquí vamos a ver La primera que sea Que sea Voluntario ¿Quién quiere ser la S? Yo Ok Is that David David Palomo? Sí, ¿verdad? Yes, yes Street Street How do you spell street? S T R Table E E E T H Uy, estábamos bien, fíjense Estábamos bien Hasta la T Street Así se queda Street Street Porque ajá, street Eso no, 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 no No llega Street Sí funciona tal vez por el hecho de que en muchas calles como están numeradas Se utilizan los números ordinales y ahí se coloca TH Pero no significa que eso es por lo de la calle Sino que eso es por los números que se colocan de esa forma Primera, segunda, tercera, cuarta y así las calles, ¿verdad? Pero eso es por ese número que lleva ese TH Pero en la calle, calle nada más es solo street Ok, alguien por ahí estaba diciéndole la T ¿Quién va a hacer la T? Escuché una palabra que dijeron con la T Televisión Televisión Ok, dejemos que intente Alejandro con Televisión Vamos a ver Alejandro, Televisión Televisión T I Ok L I B S I O N Solo una nos saltamos aquí, miren Aquí dijimos B S Aquí nos faltaba una I Lo demás estaba súper bien Ahí nos faltaba una I Pero ya se la coloqué ahí el vendaje Ok, Televisión Si ven, Alejandro no se le corrió Televisión Y a aquel se le corrió Remember No, hombre Under Dicen un Remember Y dijo, no, yo ahí no le hago Under, ok Hugo, how do you spell under? Hombre Creo que Hugo era el que estaba con under o no O a ver, ¿Quién quiere hacer la U? Sí, yo era Ok, Hugo, how do you spell under? Ok U O O O O O O O O Creo que sería más bien la R Creo que sería más bien la R Exacto Sí, under Debajo Under U N D E R Entonces Entonces Para esa sección Tenemos Street Calle Television Televisión Oh, y esto no se los comenté Que en inglés es mucho más común Conste Que se diga solo TV O sea, casi nunca se dice todo el nombre Television Como digamos En español decimos Perdón No, estaba viendo televisión O sea También ahora se acostumbra más decir Estaba viendo tele ¿Verdad? Pero en inglés es mucho más común Que solo digamos TV Solo que existe también una pequeña Un pequeño limitante Que cuando decimos TV Debe ir con Con puntos Así como cuando usamos el PM y AM O sea, con puntitos Y con mayúsculas Ambos Porque son siglas Aunque si estamos hablando En un ambiente que sea así Coloquial Y un poquito más Amigable ¿Verdad? O cuando lo vemos también En cuestiones De promociones O sea Cosas de comerciales Y así También lo vamos a ver De esta forma O sea Porque ellos obviamente Tratan de mostrarse Ustedes saben De eso O sea Ustedes trabajan Para la constancia Que les voy a contar Yo a ustedes O sea Tratan de verse Más amigables ¿Sí? O sea De facilitar mejor El producto Entonces Por eso mismo Se utiliza solo TV Pero Es mucho más común ¿Verdad? Decir I have a TV I watch TV There is a TV No tanto television Solo para Para que quede aclarado ¿Verdad? Pero Ya el nombre completo Es television Muy bien Entonces Como les mencionaba Calle Televisión Y debajo Ahora nos vamos Acercando ya A las últimas Así como también Se nos va acabando El tiempo Vamos llegando A las últimas letras Y estas quizás Sean de las más complicadas Veamos Jancy I don't know If you want To give it a shot At the letter B Vacation Vacation Sure B A C A T I O N O N Perfect Muy bien Estábamos ahí Un poquito lento Pero luego Lo hicimos bastante bien Super Vacation Sí Vacación Otra de esas palabras Que son amigables Friendly words W En español Sería casi imposible Pero en inglés Ok Carlos Tengo ¿Quién? Hugo era Yo Yo Juan Salvador Ok Salvador War W A War Muy bien Eso lo vamos A pronunciar Como War Sí War Y eso significa Guerra Muy bien With letter X Ey, no se vayan a acordar de ella Ok, no se acuerden ni de él tampoco Jancy, por favor X A ver, a ver, a ver, a ver Alguien que se vea nervioso A Jorge A ver, Jorge Do we have a word in English with letter X? Acordate de la X No tenía De aquí al principio Quiero ver Xenon Xenon Ah, bueno Xenon 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 So, how do you spell Xenon? X Y M O N O N Xenon Very simple Very good job Well done Otra de las que más pienso yo saben casi siempre es Xtreme No sé por qué Pero ajá Xenon Very good Entonces tenemos acá vacación Guerra Y Xenon Que es un elemento Así que no es traducible tan fácil, ¿verdad? O sea, hay algunos que sí Como el hidrógeno, oxígeno y así Pero son muy similares los nombres Porque en inglés sería hydrogen Y oxygen Respectivamente Pero, a ver Sí, dígame Y si En ese caso La X Que tiene Una palabra que es X-Rays X-Rays Ajá X-Rays Los rayos X Sí, X-Rays También se podría También esa funcionaría X-Rays Porque, o sea, es Y en el caso que lleva el Yon Eso es porque O sea, es como una palabra compuesta Entonces ese es el detalle Que X es como solo para determinar, ¿verdad? Que se refiere pues como un tipo de rayos desconocidos, digamos Porque sabemos que la X en matemáticas y en muchas cosas Se utiliza para representar un valor desconocido Entonces si tenemos que es X-Rays Es básicamente por eso que se está utilizando Pero ajá También se puede decir Ok, no problem A ver Las últimas dos Vamos a tenerle el chance Para Ulises Ulises With Y Yo-yo Yo-yo Sure How do you spell yo-yo Y-O Y-O Y-O-Y-O Yo-yo Muy bien Y eso también en español es un yo-yo Super And with Z Let's Z Who is going to do the last letter Vamos a dejarlo así, va Libre ¿Quién quiere ser la última? Roberto Carlos Cárcamo No ha participado Dice que quiere participar Carlos Cárcamo Ok, entonces Igual que él No, Fidel Sí, a rato me ayudó So Aníbal no completó La que le preguntaste al presidente Mmm, es cierto Hey, gracias Me vas a ayudar Ok, Aníbal Z Esta es fácil La Z es fácil Zebra Ajá Zebra How do you spell zebra? Zoom Zebra ¿Cómo se deletrea la zebra? ¿Qué tal? Sí Ajá E B R A A Libra Muy bien Entonces aquí tenemos el yo-yo Y la cebra Super Si vemos que así O sea, poquito a poco Vamos a ir agregando Alguna que otra palabra Puede ser que hoy nos hayamos dado cuenta De alguna que no conocíamos Entonces Y también deletreamos un poco Podemos reparar Esos detalles Verdad que existen Con Las vocales A recordar que A Es para la A I Para la E I Para la I En español O Para la O Esa es una bastante sencilla Y luego U Para la U Bueno Eso sería Básicamente lo que íbamos a trabajar esta noche Ya mañana Vamos a movernos un poco más En el resto de los temas Que corresponden a la primera sección Mañana también recuerden Que sería la última clase de la semana En el caso Verdad Que ustedes tengan el deseo Siempre las clases Después de un rato que terminamos Ya están subidas en YouTube Si en algún momento Llevan a tener algún atraso O algo así También ustedes pueden ver Esas clases Verdad Más adelante En En YouTube Y van a estar disponibles ahí O sea durante Pues básicamente todo el tiempo Que la plataforma exista Bueno So that's it for tonight guys Thank you very much Have a great night And see you tomorrow Good night See you Good night See ya Good night Good night Good night